No llores Acerca tu alma hacia mí Tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir No llores, no llores Tú me enseñaste a besar Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores No llores, no llores mi vida 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 Y me enseñaste la verdad del amor Así mi vida la apartaste del mal Por eso he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor Y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré No llores, no llores, no llores, no llores No llores Luna, ruégale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero en la orilla del mar No llores, no llores, no llores, no llores Y el amor No llores, no llores, no llores Y dile que la espero Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche al umbarar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar mi gran amor Runa, ay, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar No te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado Así es lo que hizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!